Le damos a conocer los ingresos registrados en el hospital Escuela, gracias a nuestro compañero Edwin Núñez, quien le ha dado cobertura a todos estos hechos. Mucha atención. A las 5 de la tarde ingresó Santos Marcelino Rodríguez, quien salió con fracturas al caerse del techo de su casa en el sector de la ermita Talanga. A las 6, Paula Galo llegó en una ambulancia que la trasladaba desde el sector de Choluteca. A las 7 ingresó Becky Hamilton, quien se fracturó su mano jugando baloncesto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A las 8 ingresó Santos Raúl Sánchez Fernández, quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en el sector de Guaymaca, Francisco Morazán. A las 9 ingresó José David Cerrato, quien fue golpeado en su cabeza por un sobrino en el sector de la colonia Santa Ana, Francisco Morazán. A las 10 ingresó una persona desconocida del sexo masculino, quien labora como mototaxista y fue herido de bala en su brazo en un enfrentamiento que hubo en el sector del punto de mototaxis en la colonia Carrizal, en la entrada exactamente del Instituto Técnico Luis Bográn. A las 10.30 ingresó Cristian Maradiaga, quien tuvo que abandonar su salón de clases en la universidad privada, ya que le dio taticardia. Esto por el consumo de bebidas energizantes. Mucho cuidado con esto, no ingiere este tipo de productos porque son dañinas. A las 11 ingresó Kelly Daniela Medina, quien tomó pastillas analgésicas para acabar con su vida, ya que su novio supuestamente la dejó y ella pues tomó esa decisión de tomarse pastillas. A las 11.30 ingresó Santos Helio Valladares, quien se cayó de unas gradas en estado de ebriedad en el sector de la colonia 14 de Marzo de Comayagüela. A las 12 ingresó Wilmer Edgardo Enamorado, quien salió con golpes y fracturas de gravedad al perder el control de su motocicleta en La Paz. A las 12.30 ingresó Naún Alfredo, quien fue atropellado cuando este se cruzaba el bulevar Fuerzas Armadas frente al Banco Central de Honduras en la colonia Las Brisas, en estado de ebriedad. A la 1 ingresó Moisés Ramos, quien chocó su motocicleta con un caballo en el sector de Juticalpa o Lancho. A la 1.30 ingresó Raúl Sánchez, quien fue atropellado en el bulevar Suyapa por una persona identificada como Eber Fernández, quien responsablemente lo llevó al hospital escuela donde recibe atención médica. A las 2 de la madrugada también se registró el ingreso de Selvin Javier Padilla Aguilar, quien fue golpeado con una piedra por su sobrino, con quien discutieron por una manguera de agua en el sector de la colonia Carrizal. A las 2.30 ingresó Alan Carranza, quien perdió en su motocicleta el control en estado de ebriedad y se estrelló contra un muro en la colonia San Francisco de Comayagüela. Y a las 3 de la mañana ingresó Luis Ángel Salgado, quien salió con golpes al volcar su carro en San Luis Cantarranas. A las 3.30 se registró el ingreso de Brian García, quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en el sector de la colonia Venezuela de Comayagüela, aquí en la capital. Gracias a nuestro compañero Edwin Núñez, quien nos ha dado a conocer los ingresos registrados en el Hospital Escuela. Pero rápidamente nos vamos a...